Vamos con el Desarrollo de Más Noticias porque tres catedráticos de la Universidad Nacional de Tumbes se crucificaron en plena Plaza Mayor. Esto como señal de protesta ante la falta de diálogo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. De esta manera, tres catedráticos de la Universidad Nacional de Tumbes utilizaron las antiguas columnas del cabildo para crucificarse en plena Plaza Mayor. Hasta la fecha, se perdió cinco semanas de clases que significa una unidad académica para los universitarios. Vamos a sacrificar nuestras vacaciones y vamos a continuar con el ciclo. Como hacen otras universidades, primero, después de huelga, hacen sus vacaciones. Los docentes catedráticos permanecieron varias horas en la Plaza Mayor hasta que la Policía Nacional les prohibió el uso del cabildo para la protesta. Las clases terminarían en febrero del próximo año si es que la huelga termina en diciembre. Los docentes aseguraron que hasta el momento no reciben ningún pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, esperan que sus pedidos sean considerados para el presupuesto del 2024.